Muy buenas a todos y bienvenidos al refugio. Vale, os explico. Hola, hola. Os explico, explico, hola. Muy buena, muy buena, muy buena. Es que estoy algo nervioso, gente. Perma por la nueva build. ¿Cómo? Eh, Trollete, muchísimas gracias por el prime. Te lo agradezco un montón. Y Crowmont, muchísimas, muchísimas gracias. Algo de Fallout. ¿Qué pasa con Fallout? ¿Cómo que perma trago? ¿Qué pasa? Bricker Dao, muchísimas gracias por el prime. Te lo agradezco un montón. ¿Ayer cayó Malenia? No. No, no, no. Aún queda, aún queda, aún queda. Aún queda tiempo. Hola, muy buena. Hola, Tenerife David. ¿Qué sucede? ¿Cómo? ¿Qué? Que lo diga que el suspense me mata. A ver, es que... A ver, no es nada raro, no pasa nada. Estoy... Estoy agobiadete. Estoy agobiadete porque mañana ya dije que no voy a hacer directo porque... Porque tengo cosas que hacer. Yo... Es que, claro, es que no nos han dicho en ningún momento si lo podemos hablar o no. No es nada raro el título. Día raro. Día raro porque soy... Porque soy idiota. Día raro por mi culpa. Nueve. Yo mañana me voy de viaje. Yo creo que sé que es... Pues claro, claro. Normal, normal. Pero mañana nos enteramos. Probablemente... Es que no lo sé. Es que no me han dicho si puedo hablar o no. Espérate. Voy a preguntar. A ver. Sí, Durkoy. Koy, sí. Heretics, sí. Ya han salido los... Ya han salido los pre-nominados. Ya han salido los pre-nominados. De lo de... ¿Te enviaste el content warning? Sí. 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 Obviamente. Voy a ver si lo puedo jugar hoy. Ahora os explico todo. Porque son muchas cosas. Primero. ¿Por qué día raro para mí? Me han dicho que puedo explicarlo. O sea que perfecto. Gente. Dentro de... 10 horas. Dentro de 10 horas. Empiezo mi viaje... A Londres. Dentro de 10 horas. Empiezo mi viaje... A Londres. Internacional de Pokémon. No, no, no. No tiene nada que ver. Porque el día... ¿Cuatro? Es el pre-estreno... De la serie de Fallout. Y me llevan al pre-estreno... Oficial. En inglés, sí. No sabía claro. Me llevan al pre-estreno oficial. Va allí... Va allí un montón de creadores de contenido. Van allí un montón de cosas. Voy para Londres. Me han dicho que lo puedo explicar. Así que voy a explicarlo. Por eso me voy a ir dos días. Yo vuelvo el 5. En principio creo que vuelvo el 5. Tienes que grabar con el iPhone. Es que hay muchas cosas. Yo voy a intentar hacer un directo. Gente. Es que... Yo... No sabía si lo podía hablar o no. Yo por si acaso no lo he... No lo he dicho nada. No he dicho nada. Por eso. Yo he preguntado ahora porque es como... Joder. De verdad voy a tener que estar callado hasta que esté allí. Porque no me han dicho nada. Al principio lo que me dijeron es que no diga mucho. Que no... Que no diga mucho no. Que no diga nada. Me lo dijeron hace ya como... Un mes. Pero claro. Es que me voy dentro de 10 horas. Entonces. Me voy a Londres. A ver el pre-estreno de Fallout. Ahora puedo explicar ciertas cosas. Tengo... Una pequeña... Bueno. Primero. Primero. Quiero que entendáis que... Va a ser muy difícil que hoy esté concentrado. En... Malenia. Y probablemente te voy a cortar algo antes. No me puedo quedar hasta las 4 de la mañana. Si me voy a las 6 de la mañana. ¿Vale? No puedo. No puedo. O sea. Simplemente no puedo. De hecho quiero hacerle directo corto porque quiero preparar bien la maleta y revisarla 47 veces porque yo no viajo casi nunca. Me pone nervioso el viaje en avión. Ni que pilotaras tú el avión. Pero me pone nervioso. Yo no soy de volar mucho. La última vez que volé fue a Berlín hace 5 años. Sí. Hace 5 años. Entonces me... Eso me... Esa cosa me pone nervioso a mí. Pues duerme porque volar cansa. Lo veo difícil que... Yo veo... Veo imposible que vaya a dormir. Pero tienes pasaporte. A ver. Recién sacadito. Bueno, recién sacadito. Es que me gusta leer libros. ¿Vale? Perdón. Es que huele a libro nuevo. Tengo el pasaporte. Tengo... Conector para el sitio de allí. He revisado si el Roamin está bien. Para el móvil. Tengo todo. Por eso estoy nervioso. Por si me dejo algo. Por si no sé qué. Voy preparado. Nebu, claro que voy preparado. Pero sobre todo... Aquí es donde está el tema. Se hizo un preestreno en América, creo. Se hizo una previsión de la serie en América. En la que estuvo Todd Howard. Todd Howard es uno de los productores de la serie. No sé si esto va a pasar. Puede ser que no vaya siquiera. ¿Te imaginas echarle una firmita de Todd Howard a esta carta? Eso lo vamos a intentar. Eso lo voy a intentar. Llevo bolígrafos también. Uno plateado y uno negro. Lo tengo por aquí. No sé cuál va a ser mejor. Creo que el negro es mejor. No lo sé. Yo creo que... En negro. ¿Vosotros creéis que es negro? Esto es lo de las letras. ¿En las letras va a estar mejor en negro? Yo creo que sí. Yo tengo uno en plateado y uno en negro. No lo sé si lo voy a conocer. A lo mejor... A lo mejor no. A lo mejor no. A lo mejor no va. Es que a lo mejor no va. Si no fuera igualmente esta carta. La compré a la mitad de lo que se vende ahora. O sea... Esto no os lo he enseñado. Pero os lo voy a enseñar ahora mismo. Bueno, a ver. Ahora hay uno que la vende... A 400. Ahora mismo está en 400. Vale. La primera carta... Que se vendió... Mirad. Joder, con la puta. Un momento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. La primera carta... Aquí no hay nada raro, ¿no? No. Aquí. La primera carta que se vendió... Es la que yo compré. Es prácticamente la más barata. Que se ha vendido. 262. Ahora mismo hay gente que la vende... A 400. La última que se vendió fue a 500. Esta es la primera que se vendió de... De estas. Sí, el traje de refugio. No voy a ir con el traje de refugio puesto. No voy a ir con el traje de refugio puesto. Por aquí venden unas cuantas, la verdad. Pero, a ver... No es la más cara... Pero está entre las más caras. Hace dos días era la más cara. Hace dos días era la más cara. ¿Vale? Y ahora mismo la más barata de todas las numeradas vale 360. 360. Aunque sea V2. Es que solo se vende V2. O sea... Esta carta es lo que es. La carta... Obviamente, si me la firma, es para quedármela. No para venderla. Eso es lo que quiero... Yo no sé si... Si llega a estar... Yo no sé siquiera si dirá de firmarla para que no la venda. Pero vamos, mi intención no es venderla. Eso ya os lo digo yo. Quiero tener la firma de Todd Howard en un sitio importante. Y esta carta es importante. Porque si no... ¿Dónde le hago que firme? Había pensado... En el cómic que tengo de la versión coleccionista... De Fallout New Vegas. Pero a lo mejor... Si le presento productos de New Vegas... Se cabrea conmigo. Porque él no tiene nada que ver. Él no tiene nada que ver con New Vegas, básicamente. Entonces... Creo que... En plan caro... Creo que el cómic que tengo... De New Vegas... Tiene que ser caro. Porque obviamente ya no se imprime. Y es de la versión coleccionista. ¿Vas con más españoles? Va gente. Yo como no sé si... Yo a mí me han dicho... Háblalo, no hay problema. Pero yo no... Yo no puedo decir quién va. Lleva la bolsa de Fallu 76. La tengo por ahí. No sé dónde, pero la tengo por ahí. En fin, eso. Que obviamente entenderéis que esté un pelín nervioso. Y que hoy no me pueda centrar muy bien en Malenia. Además... Porque... Porque... En teoría... En teoría... No sé lo que va a pasar. Pero... Han hablado estos... Y les he dicho... De jugar al Content Warning. Que salió ayer gratis. No sé si ya está a la venta. Es de los creadores del TAPS. A mí el TAPS... Siempre me pareció... Lo he jugado aquí mucho. Eso. En teoría vamos a jugar con colegas. Como no me puedo centrar... Demasiado en el reto. Si no pasa... Pues me pondré con el reto. Pero eso. Hoy es día raro. Hoy es día raro en general. Busco un conversor de webm a mp4. ¿Por qué? ¿Por qué quieres... Que cambie el webm a mp4? Si no, jueguito raro, ¿no? Hoy no sé cuánto tiempo voy a estar en directo. No puedo... No creo que esté mucho. Pero... Quiero jugar. Quiero jugar y quiero hacer cosas. No me voy a poner el traje del refugio. ¡Hola, Dod! Estoy súper fan de tus juegos seguidos. Y también en mi canal de Twitter está centrado... Y también en mi canal de Twitter está centrado... Y también en mi canal de Twitter está centrado alrededor. Gracias por hacer eso serioso. Ok. Ok. Failed. Ya. Ya. No lo sé. Voy para allá a ver qué pasa. Y luego... Pues quiero intentar hacer directo allí. Nunca he hecho un directo IRL. Sé que me va a gustar. Sé que me va a gustar porque... Yo tengo ganas de viajar porque no viajo casi nada. Yo no... I'm the fallout. Hi, Todd. I'm the fallout. Yo creo que hay posibilidades de que vaya Todd Howard. Porque... En la serie... En la serie está como... Como productor, él. Polispor ha dicho que también va. Ah, él también lo ha dicho. Pues si no lo ha dicho... Pues si no lo ha dicho... Pues si no lo ha dicho... Pues la habré cagado yo, pero... Pero si lo ha dicho, mejor. No creo, no creo. Yo supongo que lo habrá dicho. I'm the fallout. I'm Todd. Pero bueno, van algunas personas. Y... ¿Cómo coño hago yo directo? No he hecho directo en el móvil nunca. Y en teoría... He llamado a Orange... Y me dicen... Que tengo Roaming. Polispoli, tú y soy rey de... Soy los reyes de la noche. Ojalá se pueda salir allí por la noche. Pero no sé yo. Sí lo dijo... Y no quiso decir... A quién iba más por no comprometer. Pues eso mismo diría yo. La app de OBS. Ni idea. O sea... Quiero decir... Lo miraré. Testear el stream por móvil ahora. A ver, testearé. Testearé. Pero eso. ¿No hiciste una vez lo de Movistar Riders? Sí, pero estaba metido... O sea, era algo que me dieron ellos, creo. No me acuerdo. No, no, no. Obviamente. A ver, no tiene que ser muy difícil. Porque ya he hecho directo anteriormente con móvil. Pero... Ahora tengo un iPhone. El iPhone... Ya se tiene que ver... Ya se tiene que ver bien el puto iPhone. Ya se tiene que ver bien. Mira este nuevo trailer de Ark Ascendent. A mí el Ark... El Ark me gustó. Pero está roto. Entonces, no sé cómo estará ahora. Entiendo que estará mejor, pero... Depende de la calidad de datos. Eso no depende de si es 4G, 5G y todo eso. ¿Cómo que la calidad de datos? ¿Cómo que la calidad de datos? Cobertura. Bueno, sí. Entonces, eso sí. Me llega 4G, 5G y todo eso. Entiendo yo, ¿no? ¿Viste que el Sirison ahora está en la tienda de Microsoft sin fecha? Eso no fue una broma. Era real. Lo sé, Maroe. Por si acaso, tengo lo de HolaFly. Por si acaso, tengo lo de HolaFly. Por si acaso, tengo lo de HolaFly. Que es muy probable que lo haga. Porque en teoría lo de... Bueno, esto parece una promo de ellos. Pero he mirado lo de HolaFly. Y son datos ilimitados. Unos días. O sea, es en plan dos días de datos ilimitados. Eso significa que podré streamear desde el móvil. Entiendo yo. Mi idea es ir a un sitio a streamear desde allí. Mañana no podré. Porque yo mañana llego. Creo que hay una cena. Creo que no sé qué. No sé cuáles. Mil cosas. Ojo a la batería. Chicos, lo llevo pensando un tiempo. Lo llevo pensando un tiempo. Lo llevo pensando un tiempo. Llevo pensando un tiempo. Mucho powerbank Pero si no lo carga no sirve Está cargado ya Dos por si acaso A ver, no creo O sea, me he comprado una powerbank Que en teoría es gorda Esto es un petate En teoría está bien 20.000 mAh A 22.5 Esto es muchísimo, ¿no? Esto es mucho A ver, en principio yo creo que me da para el directo ¿Y si la batería se queda sin batería para cargar la batería? No debería pasar Eso es dos horitas más ¿Bien? No, no, si lo sé, Wolfini Pero si son dos horas Que lo dudo mucho Lo importante para streamear No es que sean limitados Y limitados o no Es que tengan una velocidad estable Es decir, no es lo mismo 100 GB a 60 estables Que Y limitados a 15 Ya, pero ¿Y cómo sé yo eso? ¿Cómo sé yo a cuánto lo tengo? Es que no lo sé Y lo de HolaFly ¿Cómo sé si se veloz? Porque son muy baratos Entonces yo también lo pensé En plan ¿Será que es muy barato? ¿Será que es muy lento? Creo que vamos a ver un par de episodios más, Pachi Creo Todo eso Debiste preguntarle a Kiddy No No quería preguntarle a nadie Sé que puedo hacer cosas yo Y Kiddy No hace directo desde el móvil No hace directo Con datos móviles No lo hace directo con una tarjeta móvil Lo hace con un router Si yo lo con... Si todo eso lo sé, Nebu Yo todo eso Ya lo sé Y en su tiempo ya le pregunté Pero esto es diferente Esto son los datos móviles Ya, pero ElectroDuende Pero ¿Hiciste directo? ¿En Japón? Es que no sé Lo que quiero saber es la velocidad de los datos Lo que hace el router es pillar los datos del móvil No del todo Cuando tú tienes la mochila esta Tienes una... Un aparato El cual le llegan un montón de redes diferentes Son un montón de redes diferentes No es solamente... No es como que te pillas Orange y ya está No, 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 no Te llegan como muchas, muchas Paul de pronto tiene ideas Sí, sí, sí Pero a ver Que debería estar bien Lo de mi tarjeta debería estar bien De todas maneras Probaré Probaré De todas maneras Probaré No pasa nada Y si no Si veo que hay algún problema Llamo y... Llamo a Orange Y que me suban la velocidad ¿No? Tiene roaming Pero es gratis o pagando En principio Yo llamé a lo de Orange Y el bot automático Me dijo que mi número Tiene activado el roaming Debería estar bien Debería estar bien ¿No? Te van a cobrar media vida Pues me pondré lo de Lola Fly Y ya está Gente Es que es muy... No es tan fácil No es tan fácil No es tan... O sea Yo ya... De hecho De hecho es que ya hablé con Paul Y Paul dijo que no había problema Soy más... Soy... Estáis locos Estáis locos Paul me dijo Que no había problema Que no tenía problema Que si tenía roaming No tenía problema Cuando viajé por Europa Me salía más barato Comprar un chip A cualquier lado que iba Ya Me imagino Me imagino Pues no lo sé No sé Ya veremos Cuando esté allí Ya veremos Cambia la build Voy No te cobrarán por el roaming Pero no tendrás datos ilimitados Obvio 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 Por eso tendré que mirar Lo del Lola Fly Pero el Lola Fly este Que es lo que digo Estuve mirándolo Es que no sé si O sea Yo busqué también Pero no vi mucho No sé si para lo del Lola Fly Para streaming va Pero bueno Yo qué sé De todas maneras Yo tengo un plan De estos En los que El internet Se gasta O sea Se va acumulando Los meses Hay una movida de estas Que se van acumulando Los datos Cada mes Pensad que Yo no salgo casi de casa No utilizo casi el internet Tengo que tener Una cantidad Guardada No sé hasta dónde Estará limitado Pero tengo que Que puedo hacer un directo seguro ¿Qué se hace hoy? Pues a ver En principio Vamos a jugar Dentro de un ratito A un juego Que pusieron ayer a la venta Que quiero jugarlo El Content Warning En principio Quiero recordar Que se te guardan Hasta dos meses Atrás de datos Sí A ver Pero que tengo Pero que yo no gasto Los datos O sea Tengo que tener datos A ver Maxo lo quería jugar hoy Claro Si ya le he hablado Si es lo que hemos hablado Si voy a jugar con Maximus Yo quería jugarlo Yo quería jugarlo Lo que pasa es que claro Como tengo que jugarlo con gente Y esta gente normalmente No juega Pero hoy han dicho de jugar Entonces Voy Ojalá Pero es que Cada vez más difícil Hablar con una persona De una compañía He intentado llamar A Orange Para intentar comunicarme Con una persona Todo el rato Me hablaba el bot No había manera De que me hablara una persona Entonces Llamé a una tienda de Orange De aquí Que es donde yo he ido Varias veces Donde me compré el iPhone Donde me compré todo Y no me contestaban Pero bueno Si el mayor problema es Que no sé si voy a poder Hacer directo Tranquilo Mínimo haré vídeo O me echaré fotos O estaré en Twitter Todo el rato Algo haré Esa es la mejor parte Todos están despedidos Ya debería poder hacer eso Pero bueno Que Esto es buscar Esto es buscar la parte En la que Esto es buscar la puntilla Joder Me he estado preparando bien Me he estado preparando bien Para el viaje Zix Zix Muchísimas gracias Por los 10 mesazos Te lo agradezco un montón Muchas, muchas gracias El truco con los bots Es decirle palabras random Hasta que te pasen Con un operador Porque no te entienden ya ¿A dónde vas? Me voy mañana a Londres El HolaFace Se supone que son Entre 300 y 100 Megasegundos Suponiendo que tienes Cobertura 4G Por lo que he estado mirando Pues entonces tiene que estar bien ¿No? O sea Eso está bastante bien Yo supongo que utilizaré Lo del HolaFly Supongo que utilizaré Lo del HolaFly Si es que es esa velocidad Lo utilizaría Chuparla Siguido el Potter Mirad tío El azul se me está poniendo Un color verde ya Mirad el pelo Hace falta una cortadita De pelo ya Pero vamos Hace falta una cortadita De pelo ya Gente Estoy nervioso ¿Qué más me llevo a Londres? Lo he mirado Lo he mirado Lo he mirado Juanfran Lo he mirado Lo tengo aquí abierto 20 GB por 25 euros Durante 7 días Solo disponibles Para tarifas de contrato A ver Yo estoy con contrato Que sí Que yo sé que puedo hablar Con Orange Y pillar alguna movida Hoy AFK A ver No Vamos a jugar Lo que pasa es que Hemos quedado a las 9 Hemos quedado dentro de 15 minutos Eso he oído Que la comida allí Ve Hay algo Típico Londinense De comida Porque a mí me gusta Viajar para comer Hay algo Típico Londinense Fish and chips Fish and chips ¿Y qué coño es Fish and chips? O sea ¿Pescado y patata? O sea Lo he escuchado alguna vez Lo de fish and chips Pero A ver Yo Según me han dicho Si lo dijo Paul Pues eso Según me han dicho Él quiere ir a Un sitio Y yo tengo otro plan Y no sé al final Qué haré No sé si irme con Paul por ahí Hacer el directo O irme a un sitio Que me apetece mucho Que es Candentown El mercado de Candent Es bonito Creo que se llama Candentown O Candent Algo Yo creo que es Candentown Pero Quiero ir Es con diferencia De mejor sitio De donde Quiero ir La cosa es A ver A mí me han dicho Es que es muy turístico No sé qué Hombre Entiendo que es turístico Pero un jueves Por la mañana No O sea A ver Habrá gente Pero según tengo entendido Por la mañana Hasta que no es la hora de comer No hay casi nadie Yo quiero ir temprano Hacer directo temprano La cosa es que claro No puedo elegir Cuando hago No puedo elegir Cuando hago directo O sea No puedo elegir Streamear por la noche Porque tengo muchas cosas Es para Giri Si el Giri Es que yo soy el Giri Exactamente Vea Candentown Y vea la tienda De Cyberdog Que está churísima Yo quiero hacer Varias cosas allí Porque Yo me quiero ir A tienditas Quiero ir a tiendas Es que Lo que tiene Candentown Son tienditas Y me apetece un montón Me voy a dejar Dinero allí Es posible No me quiero dejar mucho tampoco Algo me quiero comprar A lo mejor aprovecho Y me compro unas botas Porque allí hay una tienda Que quiero visitar Allí hay una tienda Que quiero visitar Un sombrero inglés Habrá una sombrería En la que me pueda comprar Un sombrero Directamente De Londres Un sombrero Londinense La de Kingsman ¿Cómo que la de Kingsman? Sí, pero no será barato Obvio Hombre, un bombín Seguro Seguro Sombrero de copa La que sale en la película ¿Cómo? Busca Sastrería Kingsman O sea ¿Qué? A ver En teoría Claro Tiene que estar La tienda tal En Londres Prepara el escenario Para la tienda Kingsman Vale Huntsman And Sons Huntsman Y hijos Accesorios Espera, espera, espera Pero veo gorras Pero veo gorras Pero sombrero no veo El sombrerero loco Veo gorras Pero no veo sombreros Son Pero son gorras Yo que sé Son gorras estilo de la gorrita Son gorras Silicón monóculo ¿Te imaginas? Hay hasta guantes De Kingsman Guantes de Kingsman ¿Sabes? 287 libras Los guantes Vale Los gorros ¿Qué tal? 125 Y esto un gorro Si venden sombreros Que deberían Es que deberían Estoy mirando un poco Estoy mirando un poco Pero en Kingsman Eran de encargo Si mal no recuerdo Ya, pero Es que no puedo pedirlo De encargo No, no lo veo No, no veo Pero sí, a ver La tienda esta Es cara como su puta madre Normal también Pero es una tienda cara Es una tienda cara Gente A ver ¿Por qué se le ha hecho Time? Ah, vale Porque ha puesto un link Aquí hay sombreros Panama's hat Pero claro Gente Yo lo de Camden No lo voy a cambiar Si la tienda está En Camden Town Me parece bien Pero si no No voy a ir a comprarme El sombrero ¿Sabéis? Top hat Pero no me voy a comprar No me voy a comprar Ese tipo de sombrero Gente No me voy a comprar Ese tipo de sombrero No me voy a comprar Ese tipo de sombrero Además Que es lo que digo Están 600 libras La libra está más cara Que el euro O sea Son 700 pavos fácil Son 700 pavos fácil Claro A lo mejor El costo es de segunda mano No lo sé Nunca he estado Nunca he estado Obviamente Yo no he viajado casi Me encantaría viajar Otro sitio al que quiero viajar Es Japón Yo quiero ir a Japón No sé si lo haré este año Pero estaría muy bien Pero y lo bien que vas a quedar Ya me gasté Bastante pasta En el sombrero Ya ni me acuerdo Cuánto me costó Pero es caro El sombrero que tengo ahí Es caro Ahora mismo Se está yendo Casi Ahora mismo Cada vez se va más gente a Japón Yo me Quiero intentar ir en verano Pero ya veremos Claro Kajizu Esta es la cosa Yo voy a Candentown Porque allí Literalmente O te vas de museos O O O te vas de tiendas Porque ¿Qué hay allí en plan Súper típico? En Japón Yo lo que quiero es hacer Yo no me quiero meter En Tokio Bueno a ver Me gustaría hacer tiendas También allí Pero Algo ¿Sabéis algo Que a mí me gustaría hacer En Japón? Que es muy difícil ¿Sabéis En los animes El festival de verano Con los cohetes Yendo con mi Bueno no es un kimono No se llama kimono El festival de fin de verano Yukata Exacto Yo quiero ir con mi yukata Y ver un festival De fin de verano Eso me gustaría a mí Pero claro No sé ni Claro No sé ni la fecha No tengo ni puta idea De nada Festival de la fertilidad Que sacan a pasar Una poronga gigante No En principio no Será al final de verano Ya Tiene sentido No sé Ya lo quiero Lo quiero intentar Lo quiero intentar Pero no lo sé No sé si podré Voy a ver En principio Vamos a jugar a eso Son en julio ¿Son en julio? A Candentown No sé si va a venir Alguien conmigo La verdad Es que yo creo Que Candentown Tiene que estar Muy guapo O sea Quiero decir Si voy a Londres Si hago directo ¿Dónde haríais directo? Y yo he visto Lo de Candentown Y me parece Lo mejor para hacer directo Todo lleno de tiendas Muy guapas Es que tampoco Puedo hacer muchas cosas Tengo Una mañana Tengo La mañana Del día 4 No tengo nada más A ver Haz como son Pero la fecha Por favor Guión Matsuri En julio Varios lugares Del centro de Kioto Yo quiero hacer muchas Pero fricadas No No haya fricadas Que también Irme de tienditas Pero Cuando digo fricadas Me refiero a que me gustaría Ponerme Yucata Irme a algún templo Y ver Es que Hasta ver algún pueblo Es que no No sé No sé Pero ya Ya lo pensaré bien Fricada cultural Supongo que sí Que sí que eres un hueavo Puede ser Vale Pero eso Pero vamos a hablar de Londres Es que si no voy A Candentown ¿Qué hago? Porque allí lo que he visto He visto un montón de cosas He visto museos Que también me gusta Voy a estar al lado De un parque muy chulo Hay un montón de cosas Pero para directo Yo creo que lo que más guapo está Es ir A Candentown Y ver Toda esa calle Arandez 9 y 3 cuartos Mínimo Que es lo típico Vi Que está Donde rodaron Lo de Harry Potter Pero está A tomar por culo No me da tiempo Candentown Lo tengo a 30 minutos Del metro El cual No sé ni cómo se paga Ojalá que se pague Con Apple Pay De este O lo que sea Que ni lo tengo instalado Ni sé cómo funciona El Apple Pay Pero bueno Yo lo digo Apple Pay Porque así parezco Moderno De móviles O sea Yo en ordenador Toda la tecnología que queráis No tengo ni puta idea de móviles Tengo un iPhone Y no sé cómo funciona Del todo En el ordenador Te puedo hacer Todas las virguerías Que te dé la gana Te puedo montar un servidor Te puedo Te puedo hacer Todo lo que tú quieras En el móvil No tengo ni puta idea Como todos los que usan el iPhone Exacto Eso es para la chavalería Pero es que da igual Es que cuando era Cuando era chaval Lo que mejor Yo me acuerdo Cuando tenía 18 20 años Que las cámaras Eran una mierda Y yo tenía un móvil De mierda Que hacía las fotos instantáneas No se ponía a enfocar Ni nada de eso Y yo tenía un juego Que era Pillar a mis colegas Con las caras Más de mierda Que pudiera Ese móvil Era increíble Eran unas fotos De mierda En plan de Hacía así Y todo salía así Era horrible Era horrible Y me encantaba Porque además pegaba Un flasazo gordísimo Cuento otro sitio Donde hayas ido He ido a Berlín Y a Francia A Disneyland Me gustaría ir otra vez Porque fui de muy crío Pero en plan Más consciente a Berlín Ya está Si yo no he salido de España Y querría Querría viajar Pero es que es muy difícil Viajar cuando eres streamer Para mí es muy difícil Viajar cuando eres streamer De gama Media alta Tengo Mil Un suscriptores Y Una cantidad de viewers Bastante decente Calidad Calidad streamer Media alta Pero no puedo Porque yo me voy mucho tiempo Y es una putada ¿Te has ido de Andorra? Bueno, sí, Andorra Muchísimas gracias Elvis Water Lo agradezco un montón Yo creo que No sé si estaréis vosotros De acuerdo Los que hayáis visto Algo de Londres Pero creo que en Londres Un sitio guapo Para streamear Scandentown Porque otro sitio ¿Qué otra cosa haría? Porque lo de Harry Potter Está todo muy lejos Pero London Bridge Es estar allí O sea Llego allí Es que claro Iría al Big Ben Iría cosas así Pero Streamer British Museum Pero ¿Por qué? Es gratis entrar Pero Es que eso es lo que quiero decir Tengo que hacer Un directo Estará más guapo Un sitio en el que haya Mucha variedad En plan Un montón de tiendas Como es lo de Camden Town Que irme al Big Ben Y decir Mira estoy en el Big Ben Y las tres horas Estoy en el Big Ben ¿Entendéis? Lo que quiero decir Es con Camden Yo creo que sí Lo más problema es que lleva Hombre claro Ojalá que no Este es un malenio No, no, no Porque como digo Viajo dentro de seis horas Pillo un vuelo a Londres Estoy muy nervioso Fue culpa de nadie Lo sé, lo sé, lo sé Estoy muy nervioso Porque A mí me gusta mucho Viajar Pero llevo mucho tiempo Sin viajar ¿Vale? Me encantaría viajar A mí me encantaría Hacer contenido de viajes Pero no tengo la pasta Ni nada de eso Entonces me invitan Joder Tengo el pelo horrible Tío Tengo verdes ya en el pelo En vez de azul Que no hay milanga No, hoy no puede haber milanga Tienes que ir a Madrid Sí, tengo que ir a Madrid O sea, a las seis y algo Pillo el tren a Madrid Y de Madrid Al vuelo Y el vuelo Llego a Londres Ah, que vas a Londres Sí Gente Si va Todd Howard Yo pienso llevarme esta carta Pero que Me llevo algo más Para que firme Es que tengo cosas chulas Pero claro Que me firma Si es que Y si no va A lo mejor no va Todd Howard Pero No quiero llevar muchas cosas En la maleta El casco no te dejará No me voy a llevar el casco Que te firme la collector La caja No, pero No hay que pensar en como en venta Porque si le digo Fírmame una caja Que cojones Dile lo que te dije Me inventaré cualquier cosa Una sudadera Pero como me firmo una sudadera Tengo un montón de productos Voy a mirar algo A ver que opináis Voy a mirar algo A ver que opináis Irá trajeado Lo tendréis que ver Hay cositas ¡Gracias! Tengo una botella de Nuka-Cola Que podría estar bien Pero es que esto no sé si llevármelo Esto Y dónde firmas aquí, ¿sabes? El Pip-Boy, claro Pero dónde firmas Aquí Pero esto aquí se borraría La botella mal por el avión También, espérate Todo el Pip-Boy jodido La botella mal por el avión Pero la botella si no tiene líquido no pasa nada, ¿no? No pienses en venta Si te firma el serial ya puedes retirarte ¿Qué va? Pero no vale tanto No vale tanto Esto Acabo de pensar una cosa Esperad, gente Mirad esto A ver si me acuerdo cómo se abría Que yo creo que era con el botón ¿Cómo se abría esto? Darme un segundo Que lo busque Ah, sí Creo que era así Darme un segundo No me acuerdo cómo se abría Pero sé que se puede abrir Ahí está Y si me llevo Una cinta Esto no ocupa mucho Pero claro, ¿dónde firmas aquí? Estamos dando por hecho que va a ir Todd Howard Puede que no vaya Quiero que lo sepáis Puede que no vaya De hecho, es muy posible que no vaya Estoy por llevarme el Pip-Boy entero Y pasar la teórica alfombra roja o lo que haya Con traje y un Pip-Boy Y a chuparla Y me la pela Me llevo el Pip-Boy No te dirán algo en el aeropuerto Es literalmente plástico O sea Esto lo pasas por rayos Esto no tiene nada Es de broma No tiene mecánica No tiene nada No creo que en un aeropuerto No me dejen pasarlo El traje azul no me lo voy a poner Pero esto me queda bien Después de... Bueno, a ver, me queda bien Vamos a mirarlo Vale Aunque parezca que no tenía que hacer eso Sí, lo tiene que hacer Hostia, imagínate De... No de traje Porque no voy a llevar un traje Pero con ropa... Con ropa rollo trajecito No sé A ver ahora Cómo vuelvo a poner yo esto Pero es que esto tendría que entrar más acá Lo que pasa es que Como llevo ropa Debería ir con el Pip-Boy Es que debería ir con el Pip-Boy Yo creo que estaría guapo ¿Por qué no? Soy muy fan de Fallout Yo no sé Los que van allí Si son todos fan de Fallout Yo soy fan de Fallout Yo voy con mi Pip-Boy Yo voy con mi Pip-Boy Imagínate yo así Está guapo, cabrón Está guapo A chuparla Está guapo, joder El Rey del Flow A chuparla Yo me voy con esto Es una fricada Es una fricada Pero me apetece ser friki Me la suda Me apetece ser friki, tío Me apetece ser friki Es una fricada Pero me apetece ser un friki Aunque te lo has puesto en el brazo contrario Creo que no Sí Sí que me lo he puesto en el brazo contrario Es verdad Porque Va en este Porque aquí es donde está Para hacer los movimientos Y todo eso Es verdad Es verdad El traje azul con amarillo No me lo voy a llevar Eso ya es demasiado Ir con un mono Es demasiado ¿Esa cosa funciona de verdad? No Es solamente de De decoración, digamos Hay que limpiarlo un poco Pero esto Esto sí ¿Cómo se puede ensuciar? Si lo llevo puesto Lleva puesto ahí un montón de tiempo Aunque Que esté esto jodido Solo le da más encanto Porque claro Es que es Fallout ¿Sabes? Me buscaré una Tengo una maletita Para llevarlo Creo Lo meteré en una maleta ¿Pero qué tal? Yo lo veo guay, tío Yo lo veo guay Es una fricada Pero me la pela Ir con servo de armadura No sería poco Vale Pero esto se tiene que ver Así Vale A chuparla Yo me voy ¿No se enciende la pantalla? No No se enciende la pantalla Y en la otra El power Tengo Tengo un puño Tengo un puño De Fallout El casco del aservo Sí Y mi padre No, no, no Si me llevo Me llevo el pitboy Que ya es suficiente Fricada Y ya está Pues lo voy a limpiar Porque eso Lleva ahí puesto encima Un montón de tiempo Tiene más polvo esto ¿Y cómo vas con el Fallout 76? Jugué muchísimo Tú te ríes Pero el Fallout 76 Jugué muchísimo Yo jugué un montón Vale Me llevo el pitboy ¿Queréis ver algo Que no me voy a llevar? ¿Queréis ver algo Que no me voy a llevar Pero que tengo ahí En colección? Os lo voy a enseñar Un putísimo power fist Llévate todo No puedo ir con todo Esto no me lo puedo llevar O sea Esto no me lo puedo llevar Pero tengo Un putísimo power fist En ese se puede firmar mejor Imagínate Firmado aquí Todd Howard Pero es que no sé Si va a ir Gente No sabemos si va a ir Es plástico Es plástico Básicamente Pero esto está guapísimo Lo creaste tú No, no, no Esto me lo enviaron Los de Bethesda Esto me lo enviaron Los de Bethesda El power fist Está muy guapo O sea Es un cacho de hierro Que no entiende Más que el que haya jugado A Fallout Pero está guapo En el avión En cabina No lo dejan 100% ya Sí Puede ser una idea Exactamente La verdad que no lo sé Biscuit Si está el vídeo O no Pero no sé Está muy chulo Está muy chulo No me lo puedo llevar No me lo puedo llevar Pero mirad que guapo Lleva algo de tu canal Que tenga el logo de tu canal Con algo de Fallout Es como un niño chico Sí, me gusta mucho Es que claro Por eso estoy nervioso Gente Porque Fallout Es de mi saga De videojuegos favoritas No es la única Pero si es que es verdad De la que más cosas tengo Quiero decir Mi canal Mi canal Está Empezó como un vault Esto es un vault De Fallout Mi propio canal El canal es literalmente Un refugio Efectivamente Es tu favorita Es que no puedo poner Una por favorita Pero sí que su mundo Es uno de mis favoritos Su mundo es uno de mis favoritos Entonces voy a ir allí Me llevaré el Pip-Boy Y la carta Pero claro Es que si le digo Que firme dos cosas Gente Si le digo Que firme dos cosas A lo mejor es raro Es que Yo le voy a Imaginarse Un tío Que A ver Es famoso Es Todd Howard Que le dices Fírmame esto Una carta De coleccionable Que vale 500 euros Ahora mismo Que acaba de salir Vale ya 500 euros Fírmame esto Y fírmame otra cosa Gente Yo creo que solo le puedo Pedir la carta No no 580 Solo hay un vendor En España Pero hay Pero hay otro sitio Donde la puedes comprar A lo mejor Por ser original Con lo del Pip-Boy Te lo firma No lo sé Yo La carta Que sé que parece Una tontería Pero esto es Una carta De coleccionista En la que hay Solo 500 de ellas Y firmar O sea En plan En la puta carta Ni en el Ni en el La parte de Nada Me la suda La picarica La picarica Española No tiene límites Tenemos un marcador De tinta blanca Pero es que las letras Son blancas Yo creo que es mejor En negro O no lo sé Es que no lo sé Tengo uno en plata Pero el plata No me gusta Es que no veo Un color No veo un color Que me guste aquí Pero solo tengo Dos rotuladores Plateado Y negro Ya está Me ha dado esta manera A uno A uno A uno Es que solo tengo Esos dos No me da tiempo Ya conseguir un rotulador O sea Un edin de estos Que son los que pintan bien ¿Sabes? No me da tiempo Tengo A ver Espérate Aquí Y sí Sacaron una colaboración Magic con Fallout De hecho Cuando vuelva Esta caja la he comprado Porque ya quería Cuando vuelva Haremos un opening De Magic Del collector booster Tengo otro collector booster Que está lleno Está hasta arriba De cartas guapísimas La carta es primordial La carta es lo que a mí me gustaría Que me la firmara Sí Pero insisto Puede que no venga Todd Howard Por eso yo no quería hablar De lo de Todd Howard ¿Te compraste los Precon? Sí, sí, sí Me compré Tengo los cuatro Tengo los cuatro Precon Vale Tengo Mirad Tengo este Voy a firmar yo Con lo mío Para que veáis Vale Tengo este Que es en plata Y tengo este Tengo eso No tengo nada más O sea Tiene que ser o este O este Uno de los dos Uno de los dos El plata Pero es que el plata Tiene como brillitos Y no se Vale Si le paso el dedo por encima Se corre Y el negro no Eso es importante Fijarse en esto Voy a hacer otra vez Con el plata A ver si dejándolo Soplándole Es que imagínate Que se corre La firma No puedo Tiene que ser Tiene que ser en negro Pinta sobre algo Transparente Y ponlo encima A ver cómo queda No es mala Porque esta caja El top loader este O como sea Lo tengo que quitar Menor que tres Un abrazo Silly Voy a firmar Yo A ver He puesto una firma De mierda Y no se va Perfecto ¿Llevarás unos cementos? Sí Yo creo que en negro Se ve la firma Perfectamente Con alcohol Se irá Claro, claro Con alcohol Se irá Pero vamos Que no pasa nada Que esto está Aquí dentro Sellado Bueno, sellado Más o menos Sellado Voy a sacar la gente Que no Que no traspasa La dinta Ni nada Obviamente Y esta la voy a llevar En un cartón gordo Mira Ya no es coleccionable Explota Si no, si Si la Yo quiero que firme En la propia carta La firma Si va en la carta Que sea por detrás Es que no Es que se firma aquí Se firma sobre las letras Diría yo No, y esto se corre Seguro En plateado Que está guapo Joder ¿Y cómo le decís Cuando se va la tinta? Cuando se remueve la tinta ¿Cómo le decís? Pues se corre la tinta No Es imposible El plateado es imposible O sea, literalmente Lo acabo de borrar Es imposible Es imposible El plateado no puede ser Tiene que ser en negro Descartadísimo Se firma en las letras O sea En Magic Que yo sepa Se firma en las letras O me confundo yo Bueno, ya no toques más Tranquilo Dit dude Esto es para mí O sea, esto es para colección Para mí No estoy haciéndole nada Se firma donde está Donde está el tipo Y el subtipo De la carta No, pero Pero y si tiene que ser Una firma grande Yo quiero que sea En el cuadrado Donde están las letras Y ya está ¿Qué más da? ¿Quién quiere que te la firme? Mañana vamos a Londres Voy a intentar Hacer contenido allí Y voy a ver No sabemos si va a estar o no Pero puede que esté Todd Howard Quiero intentar hacer un IRL Hombre, el tipo debe saber ¿Cuántos Vosotros creéis que Todd Howard ¿Cuánta gente creéis que le ha llegado A Todd Howard A decirle Fírmame Una carta De las que solo hay 500 En total Con todas las Seriadas Mil, dos mil Tres mil Hay tres mil 500 En el mundo ¿Creéis que Ha ido alguien a pedirle Que le firme Una carta de Magic Que han salido hace un mes? Yo creo que no Yo creo que no O sea Pero gente Que estáis borrachos ¿Cuánta gente? Unos 50 Pues yo no me lo creo ¿Qué creéis? Que está Todd Howard Paseando por la calle Todo el día Si esa es la dificultad ¿Dónde te encuentras Con Todd Howard Para que te firme? Yo creo que voy a ser El primero Que le va a pedir Que firme una carta Una carta de Magic Que Fallout No ha tenido nunca Nada que ver con Magic Sube el valor firmada Yo llevaría 100 Para que firmara Pues no, no, no Además No sabemos si sube el valor Realmente Pero eso me la pela Si sube el valor Me la pela Si yo lo que quiero Es la firma En Guadalapopo Hay como 3 Sí Además en tu ciudad ¿No? Cuando dices Que será el IRL Pues mira Yo creo que mañana No puedo Día O sea Día 3 No puedo El día 4 Por la mañana Haría IRL Porque por la tarde No puedo A menos que me dejen Y el día 5 Vuelvo Y ya estoy en mi casa Que te graben Mientras te la firma Para tener pruebas Que es suya Me echo una foto Con él Me echo una foto Con él Y con la carta Sí, ¿no? O lo grabo Como un vídeo En plan Todd This is This is like A challenge I want You to Sing Sing ¿Cómo se dice? Sing No Sing Es un campeón De LOL Signed Signed, ¿no? Sing 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 es cantar Sing Sing This is like A challenge Can you Sing This Card Bueno, como un challenge No sé I talked With My community And they want Your Sing In In My Card I have a petition También es verdad A petition Your signature Sí, es que sería mejor signature Dile que no hay huevos a firmar esa carta, claro Can you please Sing This Card This is For My My Instagram Que la firme O pillo a Paul Y le digo Que nos eche una foto Mientras la está firmando Algo se me ocurrirá Pero me gustaría tener un video con él Pero racón ¿Tú te crees que alguien Es que hay dos cosas Tú te crees que alguien Va a querer Una carta Para jugarla en torneos De 500 coleccionables? No la va a jugar nadie en torneos Yo lo voy a firmar en la caja En el cuadrado donde están las letras Te dije que te tienes que hacer Un video A ver Pero es que ya estáis pensando en venderla Estáis pensando en venderla Gente, por favor Ya vale Haré lo que pueda Yo voy a hablar con él No voy a estar con la cámara En plan Mira como la firma Pues no, tío Ya vale Por favor Son muchas cosas Sain Vale, vale, vale Estamos pensando en gradearla Eso también Pero Cuando la gradeas O sea La firma La firma tiene que ser ahí Juego yo con cartas más raras O sea Solo hay 500 ¿Cómo vas a jugar con una ¿Qué carta tienes tú en tu baraja? De las que hay menos de 500 En el mundo ¿En la carta o en el protector? En la carta En la carta directamente Black Lotus Hay más de 500 Pero obviamente El Black Lotus Es más Es más caro Pero dudo que Sadler Este Este jugando Con una carta No es en venderla Es tener pruebas Ah bueno Claro Pues ya está Pues entonces Se le explica así Yo quiero gradearla Y le explico Todo ¿Puedo hacer una foto With you Signing 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 This Because I want to Grab Grab It And If I don't have The proofs Maybe they don't Signing Vale vale Signing Pero bueno A ver Que yo no tengo El inglés perfecto Si ya lo sabéis Suena que la quieres vender Quiero gradearla Pero que da igual Da igual Eso de lo que es Gradear No lo sé Pero que a lo mejor No está Que a lo mejor Nos estamos haciendo Una página No está Lo importante Es que la firme Exactamente Pero yo no creo Que él haya firmado Muchas cartas de Magic En su vida Porque Esta colección Tiene un mes O dos Como mucho No creo Que haya firmado Ninguna carta No te hace falta Una vez firmada Le pides foto de recuerdo Y ya Pero Puedo tener una foto Con él Pero yo eso Se lo mando A los de Grading Y me ven Ven a Todd Howard Con un tío Y dirán Pues muy bonita La foto O sea Yo llevo La carta Para agradear Y Llega con una foto En la que sale Todd Howard Y un tío Y un tío Random Al lado Y el que le va a agradear Dice Pues muy guapo Sale hoy Todd Howard La verdad El tío está viendo El tío está viendo el stream Ahora mismo Bueno Bueno ya veré Pero y como Y si la tengo Y si Yo la quiero gradear Si la idea es que la quiero gradear Está claro Pero si la gradeo ¿Qué pasa? Les tengo que mandar A los de gradeo El vídeo De él filmándola Es que no Como le llega A los de A ellos A los de gradear Eso Paulox dice También puedes obligarlo A que firme Mide 1,68 Puede ser Seguramente No conozca A Todd Pero si Para mandar La gradeada Incluyes Info De Debe de ayudarles A que no les baje La nota Si no les suba Ya Yo ya me encargaré Ya me encargaré yo Gente Ya me encargaré yo Porque Lo haré como una historia Y ya está Si lo consigo Pero eso Y si no va Y si no va Y si no va Todd Howard Pues bueno Si no va Todd Howard Pues no pasa nada El Pip-Boy me lo llevo Y me llevo la carta Pero a un actor De la serie No creo que le diera La carta para firmarla Porque A menos que tuviera Un Maximus Porque no sé Si va Tampoco sé si van a ir Los actores de la serie Puede ser que vayan Pero ¿Hay alguna carta Que sea Maximus? Vale En la serie Para que lo sepáis Está Maximus Que es Un Uno de la hermandad Del acero Pero no creo Que salga El Paradigm Maximus Creo que se llama Maximus Juraría que sí Lo voy a buscar Lo voy a buscar Vamos a buscar En En lo de las cartas A ver En Car Market Aquí buscamos Maximus No hay resultados No hay resultados De Maximus No creo que existan cartas De lo de la película ¿Sabéis? No No hay un Maximus Creo que no Bueno claro Solo he puesto Maximus Te lo busco yo Si quieres Búscalo O sea Podría llevarme Por si va De la hermandad De la hermandad De la hermandad del acero Otro que sea Un necrófago Y otro que sea Una chica Con el mono de refugio Tres cartas Y esas me las guardo A ver Todas me las quiero guardar Es que es lo que te digo Esas me las guardo En plan Las podría agradear También con la firma ¿Tienes algún sanguinario? Tengo Tengo un sanguinario Y tengo Liberty Prime Pero allí no creo Que esté Liberty Prime No sabemos Si va a ir Todd Pero prácticamente Seguro que irá Algún actor ¿No? ¿Maximus no te viene En el precón De energía? Es que no lo sé Yo tengo ahí Todo el álbum Con todas las cartas Son muchísimas Es una colección Creo que son 400 Son muchísimas Y no las tengo todas Me faltan algunas Pero de las especiales Tengo al César Tengo un montón De cartas guapas No sé Le haré un repaso Pero no creo Que salga Maximus O sea No me suena Que exista Un Maximus Pero sí que me suena Que tiene que haber Una chica De refugio Tiene que haber Un necrófago Rollo vaquero Seguro De hecho Aquí lo tengo Raúl Travel Shutter Qué pena Que no sea El mismo Hay cosas O sea Me puedo llevar Una carta Para cada actor Y ya está Claro Una carta Para cada actor Y a chuparla Que podría estar Muy guay Open the Armory Open the Armory No lo sé No lo veo Armory Paladin Encuentro Pero no No tiene nada que ver Bueno da igual Me voy a ir ya Yo intentaré Intentaré pillar Alguna firma Porque me mola Tío O sea Porque Ya que voy Pues pillar alguna cosita Y a ver la serie Y ya estaría ¿Pasa algo En el Den Ring? ¿Pasó algo En el Den Ring? No, no pasó nada Me voy dos días Voy a hacer directo allí Voy a intentar hacer directo En cuanto pueda Y el 5 Seguimos con el reto Muchas gracias Por acompañarme Gente